Hola y muy buenas queridos amigos Después de una pausa de aproximadamente dos semanas Vamos a seguir con los vídeos Que parecía que los he abandonado o algo Pues era porque me estaba dedicando a la web que hemos abierto Que es www.fotoescalera.com Y he creado un foro Me ha costado bastante tiempo ajustarlo bien para que funcione como yo quiera Y tal, entonces pues por esto hemos tardado tanto Pero vamos a ver si soy capaz de recuperar todo este tiempo Y grabar más vídeos de lo normal Para que no espere tanto la gente ¿Vale? Hoy estamos con las fotos de Ramón Ramón Candela Así, vale Pues estamos con las fotos de Ramón Candela Y Lo único que me ha mandado él es el enlace este www.ramoncandela.com Si os acordáis hace poco hablamos del portafolio o portafolio Y... Y hemos hablado un poquito sobre cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué tiene que contener Qué tiene... qué... qué es lo que... lo que sobra de un portafolio normal y tal Y bueno, pues... Quería decir solo que este me parece bastante interesante Porque en vez de utilizar un fondo típico de página web, pues ha utilizado una foto Además está bastante bien hecho Es esto lo que se ve cuando uno entra Aquí tenemos varias secciones Sobre mí Esta frase es muy bonita Y estoy totalmente de acuerdo con ella El componente más importante de una cámara son los 30 centímetros tras ella Y yo creo que esto es muy... muy verdad Vale, pues vamos a... Ha hecho también algunas exposiciones o algo Pero vamos al grano Vamos al portafolio Y vamos a ver las fotos que hace Para no perder el tiempo Porque no quiero hacer los vídeos demasiado largos Porque algunos se quejan y tal Y tenemos varios estilos de fotografía Tenemos street photography Que es fotografía de la calle Landscapes Que es paisajes Nature Que es algo de la naturaleza Y otros Pues vamos a... vamos a ir por partes Vamos a empezar con lo primero Y a ver lo que tiene Vale Aquí tenemos la primera foto Fijaros que aquí también tiene botones para compartir Esto está muy bien para un portafolio Vale Esa es la primera foto que vemos Y... me gusta Me gusta bastante Me gusta la viñeta que ha puesto Tan oscura Y me gusta también los detalles de la foto El enfoque Los colores y tal Me gusta esta Bastante Lo que... Lo que yo haría con esta foto Es probablemente... Es probablemente... No lo sé Es que lo complicado es que la... La ha pillado muy bien la foto Pero... El fondo Claro, el fondo es lo que distrae Y por esto Ha puesto la... La viñeta esta negra Y es una buena manera de solucionar el problema Porque es un problema Cuando tenemos un fondo Que no es muy bonito Y a la vez distrae Y de esta manera Pues ha llamado bastante la atención Sobre... Sobre... El mismo chillo Y el caballo Está bien retocada Me gusta Esto me gusta mucho más Esto me gusta mucho más Porque... No sé Hay un... Determinado estilo En el que se simplifican las cosas Hasta tal punto Que me encantan No sé cómo explicarlo exactamente Pero fotos de este tipo me gustan Realmente la foto es esto de aquí Pero le han herido esta parte negra Y... Me gusta Me gusta mucho Esto también me encanta Eh... Lo interesante en... En este retoque es que En vez de hacer todo Con más contraste y tal Ha hecho justo lo contrario Ha bajado la intensidad de los colores Y... Y esto le ha dado un... Un toque interesante Me parece que también Ha añadido una viñeta muy suave Puede que me esté equivocando Puede que no Eh... Pero veo las esquinas Un poquito más oscuras Y... Y esta foto me gusta De verdad Me... Me encanta Aunque sea tan simple Bueno parece simple Porque son... Dos personas Y... Y se les ven las manos O lo y tal Pero incluso Yo diría que es la que más me gusta hasta ahora Me gustan los... Los detalles La ropa y todo Me gusta Esa es la que más me gusta hasta ahora Y esta también está muy bien Bueno yo por lo que veo hasta ahora es que Mmm... Bueno esto Todavía es un poco pronto para dar Para hacer conclusiones Pero Lo que veo yo hasta ahora Es que Mmm... Hace un buen framing O sea Encuadra bien Las fotos Y además Las retoca bien ¿Vale? Hasta ahora no he visto ninguna cosa que sea Excesiva Incluso este... Este retoque que ha hecho aquí Pues me encanta Primero que ha pillado la persona Luego que ha... La ha puesto en... En un lado Y también ha cogido parte de la... La verja esta Me gusta Me gusta Y ha rebajado también Eh... La intensidad de los colores Es un efecto muy... Muy bonito Yo no lo suelo utilizar mucho Porque mi estilo de fotografía Es más natural Yo lo que quiero hacer Es reforzar Las partes de la foto Que expresen Su naturalidad Pero Este tipo de fotografía También me gusta Aunque no es mi estilo Lo... Lo... Lo valoro Y además Me encanta Bueno Aquí vemos una... Una foto De una calle Me gusta La chica Que ha pillado aquí Pero... Eh... Hay un problema Muy pequeñito En general está muy bien Pero Yo lo que haría Ya sé que muchas veces Pues no es Cuestión de... De parar Sentarte en un banco Y pensar en cómo hacer una foto Es algo espontáneo Y más que nada Eh... La fotografía Callejera Es más todavía espontánea Y tienes que reaccionar Justo en el momento Cuando ves El objeto Eh... Y si... Y si haces Si trabajas en manual Pues más todavía Pero Hay una cosa que aquí No me... No me gusta mucho Y es la velocidad Que ha utilizado De disparo Porque están un poco borrosos No digo que es tan mal Que estén borrosos Pero si hubiera aprovechado Esto como un efecto Y hacerlo más borroso todavía Igual quedaría bien Pero Ahora que lo pienso No Porque si lo hubiera hecho Más despacio Para que salgan más borrosos Esta chica No saldría tan bien Porque esto Es lo que más me impresiona De esta foto Esta chica Pero bueno En un principio Está bien Lo único que Yo Por mi gusto Que no tiene por qué Ser lo más correcto O lo que sea Pero Eh... Prefiero Que las Las cosas que estén en movimiento O que estén Congelados O que estén Más Más borrosos todavía Para que se note bien El... La dirección del movimiento No simplemente que se está Que se esté moviendo Sino La dirección A la que van Pero En general está bastante bien Porque yo supongo que Ha visto el autobús Ha visto algunas cosas Ha levantado la cámara Y ya tengo que hacer la foto En el mismo instante Y... Y ha quedado bastante bien Más que nada me gusta Por la chica esta Aquí Tenemos algo muy parecido También Una velocidad baja Y la mano Ha quedado un poco borrosa A la derecha Pero aquí me gusta Aunque tampoco se nota La dirección A la que va la mano Pero Pero me gusta Y lo que está haciendo El... La persona Eh... También me gusta Con la arete Este y el... Y el fondo totalmente Eh... Borroso Está bastante bien Ah bueno Son... Es pescado ¿No? Lo que tienen en la mano Supongo Porque parecen areles De estas De pescar Bastante interesante ¿Sí? Bueno No entiendo alemán Mmm... Está bien Pero en esta foto No encuentro algo Probablemente es por lo que pone Igual es algo interesante Guay y tal Pero yo como no entiendo alemán Pues no veo nada Nada llamativo No sé nada Excepcional aquí Ese está bien Bastante interesante Vemos un lago Y dos personas Dos Un chico y una chica Abrazados Esto me gusta No sé No sé si ha sido una foto Espontánea O una foto Preparada Pero de todas formas Yo creo que es espontánea Porque tiene una postura muy natural Los dos Y si es espontánea Pues mejor todavía Porque cuando consigues hacer estas fotos Sin haber avisado a las personas Y... No sé Es que queda muy natural También me gusta Es que yo soy un poco perfeccionista De estas cosas Pero me gusta Que esta foto Está perfectamente horizontal Si os fijáis En las En las líneas rectas Que existen en la foto Podéis ver Que está muy bien Puesto horizontal Probablemente Pues la La giraron un poquito En el Lightroom Para que quede así Pero Esto me gusta A veces No siempre A veces es mejor Hacerlo un poco más torcida Pero Me doy cuenta En esta foto Me llama la atención No No entiendo Lo que hacen Estas dos personas No sé lo que hacen Lo bueno en esta foto Es La Lo dramático Que quiere transmitir Con el blanco y negro Y también con las sombras Pero Realmente no entiendo Lo que exactamente Hacen estas personas Aquí tenemos Un retoque Interesante Es un blanco y negro Con mucho contraste Muchos detalles Y una viñeta Yo diría que ha quedado Bastante bien Pero Te voy a dar Un consejo Ramón Una idea Más que consejo Consejo Porque Igual tú lo has hecho así Porque querías Haberlo hecho así Vale La viñeta Tienes un ajuste Que te permite Hacer que El paso Desde el negro Hacia lo transparente Que sea Mucho más suave Si lo hubieras hecho Mucho más suave Tendrías el mismo Efecto de De sombreado En las esquinas Pero no se notaría Tanto que es una viñeta Eh Añadida Aparte Sabes Puedes probarlo En los mismos ajustes De la viñeta Tienes Eh No sé cómo sería En castellano Algo como Difusión O difundir O algo parecido No estoy seguro Pero puedes hacerlo Yo creo que esta foto Quedría mejor Y No estoy seguro Si lo que vemos aquí Es un espejo Y que aquí Está el mismo Ramón No estoy seguro Pero parece ser Que sí Que pena que no La podemos acercar Siguiente Interesante Pero creo que si En esta foto Hubieras puesto Los mismos efectos Que en esta Te quedaría Mucho mejor Aunque no es Nada mal Lo que me gusta aquí Es que la No simplemente Lo que ha pillado Si no Si me fijo más En los detalles Vería como Las personas Están inclinadas Porque la misma calle Está muy Muy inclinada Y Y tiene un efecto Muy No sé Muy raro Me gusta Esto me gusta mucho Esto me parece que es En Burgos Parece la tienda De Sara En Burgos Pero no estoy seguro Me gusta Aquí ha pillado El movimiento Aunque no hay Ninguna parte De la imagen Que esté Fija Pero está bien Está bien Esto me gusta Me gusta Porque se ve Que es un señor Se ve Que lleva gafas Se ve Que lleva Un paraguas Y tal Se ve todo Pero uno Si está borroso Y está Está en movimiento Aquí sí que ha pillado El movimiento Esto sí que me gusta Y los detalles De los ladrillos Ahí atrás En el muro En la pared Me gustan bastante No sé dónde es eso No me suena Pero está muy bien Me gusta Eso me encanta No No es simplemente Porque un tío Mete la mano En el brucio Trasero De una tía No Me gusta Primero porque La tía tiene buen culo No en serio Está muy bien Está muy bien hecha Por los colores Por el contraste Supongo que no ha sido Una foto Espontánea Y natural Porque O igual Sí Igual se han quedado Las dos personas Ahí mirando algo Y él les ha hecho La foto Pero me gusta El contraste Que ha usado Y Al poner Un contraste Como este En una foto En la que hay vaqueros Fijaos Como que No estoy hablando De esto Sino de estos vaqueros Sí De la chica Con el buen culo Sí Vale Pero Fijaros de verdad En los vaqueros Qué contraste Produce ¿Os dais cuenta? Es muy bonito Me encanta Bueno Podría haber puesto La mano Un poquito más No sé Con cariño ¿No? Es que sí parece Que la va a robar Pero bueno La foto me encanta Este está muy bien Este también me encanta Está muy bien Ha metido Bastante Detalles Bastante Nitidez En esta foto Está muy bien Esta también Eso es lo que Te estaba diciendo Antes De pillar el movimiento Pero de tener Ciertas partes De la fotografía Fijas Y otras El movimiento De manera Que se vea Qué tipo de movimiento Es exactamente Esto es lo que Te estaba hablando O sea Fíjate Aquí se ven las alas Se ve De dónde Hacia dónde Se van moviendo Os dais cuenta Esto sí que es bonito Esto sí que me gusta Bastante Probablemente Si lo hubieras hecho En blanco Y negro Puro Te quedaría mejor O igual no Igual has pasado por ahí Y no te ha gustado No estoy seguro Pero aún así está bien Me gusta Cómo has pillado Aquí el movimiento Porque A ver Estoy seguro De que tú sabes De qué te estoy hablando Y sabes por qué Has hecho esta foto Y sabes por qué Te ha gustado tanto Y la has puesto En el portfolio Pero lo digo Por los demás Que esto Esta es la manera De la que hay que pillar El movimiento De pájaros De personas De cualquier cosa Cuando quieres pillar El movimiento Y dejar una impresión De Realmente de movimiento No No tienes que usar Siempre la velocidad Máxima Para que Para congelar todo Sino Conseguir eso Eso está muy bien Eso es bastante interesante Lo único es que ¿Sabes lo que no me gusta a mí En el blanco y negro? El blanco y negro en sí Está muy bien Pero las cámaras Estas digitales Que tenemos Cuando la pones En blanco y negro Es que no Tiene la misma pinta Que tenían las fotos Antiguas De blanco y negro Porque la película Del carrete De blanco y negro Para las cámaras Analógicas Tiene un contraste Mucho más alto Y cuando una foto digital La pones en blanco y negro No tiene Se nota que no es una foto Realmente Hecha en blanco y negro Entonces Lo que podrías hacer Es meter más detalles Y un poquito más De contraste Y así que le darías Esta pinta De foto De blanco y negro De verdad ¿Vale? Pero es interesante Lo que has pillado aquí Muy interesante Me gusta Me gusta El señor Este Como estás mirando Me gusta ¿Vale? Pero ese es el problema Que veo yo Con la fotografía O sea Me refiero Con una foto digital La pasas a blanco y negro Que si Simplemente la pasas A blanco y negro No O sea Queda raro Se le nota Que es una fotografía Perfecta Y las fotos Estas Antiguas Analógicas No eran tan perfectas Pero Por eso eran tan bonitas Probablemente Está bien Está bien la foto Otra persona En movimiento Si os fijáis Los pies Están borrosos Porque Está pillado En movimiento Pero la cara Me parece Que está perfectamente Congelada Y esto también Es un buen ejemplo De fotografía De ese tipo Y aquí Otra vez como antes Me llama la atención La viñeta Que has puesto Porque Se nota bastante ¿Vale? Igual si hubieras puesto Un poquito menos No se notaría O sea La idea Es que Que no se note tanto Que has elegido Cosas Simplemente Que Conseguir Este Ese mensaje Que has conseguido En este caso Pero sin que se note Tanto Lo que has elegido Tú Mediante un programa Interesante Una sombra Eso me gusta No se si es Niebla O lluvia Muy bonito Muy bonito Bueno Voy a ir un poquito Más rápido Porque se me está Haciendo demasiado Largo Este me gusta Bastante También Maravillosa Ya se han acabado Estas Vamos a echar Un vistacito Rápidamente Al resto De los estilos Que tiene Aquí tenemos Algunos paisajes Interesante Parece un poco HDR Pero muy poco O sea O lo es Y lo ha hecho Muy 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 bien O no lo es O simplemente Acabas O sea Aclarar un poquito Esta parte Está bastante bien Eso me gusta Para los que no saben Esto se hace Con una velocidad De disparo Muy lenta Y el agua Pues al final Queda como vapor Es muy interesante Este efecto Yo nunca lo he hecho Pero sé como se hace Lo que pasa Es que siempre Cuando voy a la playa Se me olvida hacerlo Y es un efecto Bastante bonito Wow Me encanta Me encantan Los colores Me encanta La El encuadre Que has hecho Eso está muy bien Muy bien Menos mal Que no le has añadido Una viñeta De aquí Porque le voy a estropear Está perfecta Esta foto De verdad Me encanta Interesante 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 Muy buen Contraste Mira Me gusta Aquí Como has Como has hecho Esta parte Oscura Pero sin añadir Una viñeta En todas Las esquinas Y no solo En una parte Me gusta Mucho Bien Está bien Muy buena Muy buena Muy buen Contraste Vale El contraste Es esto Lo que te estaba Hablando Que en el blanco Y negro Hay que añadirle Un poquito De contraste Artificial Porque si no No queda No queda Muy natural Ahora si que Está bien Esta Esta también Me gusta No se si has añadido Esta sombra Aquí tu O esa si Pero está Muy bien Muy bien Interesante Con la nieve Muy bien Enfocada Muy nítida Y aquí La viñeta De abajo No me gusta Mucho Macho Les estás Dando un toque A veces A las fotos A las fotos Como esta Que están Muy bien Encuadradas Muy bien Viado Todo Muy bien Expuesta Porque Las nubes Están perfectamente Expuestas Se ven bien Pero al meter Esta viñeta Muchas veces Lo que estás creando Es un efecto Típico Para los niños De 13 14 años Que meten Las fotos En el 20 ¿Sabes? O sea A ver No me malinterpretes Está muy bien Esta foto Pero La parte De abajo La viñeta De abajo Creo que Es un poco Demasiado fuerte Pero el resto Está muy bien Lo que más me gusta De tus fotos Es que Encuadras Muy bien Las fotos Interesante Ah Esta es la última Y queda Un estilo Dos más Naturaleza Vamos a ver Lo que tiene Muy bien Las enelito Nitidez aparte Y ha quedado bien Muy interesante Vale Has usado Me gustaría saber Si has usado Un objetivo De 50 milímetros O has usado Algún Objetivo Más Creativo Yo por ejemplo A veces Para este tipo De tomas Uso un objetivo Que tiene más De 40 años Es muy antiguo Pero Me da un toque Muy especial En las fotos Me gustaría saber Si Cuando ves el video Si me la puedes comentar Si esta foto Las Con que objetivo La has hecho Me parece bien Has bajado también La intensidad Aquí de colores Es interesante Muy interesante Muy Muy bien Recortada Muy buena Yo probablemente Añadiría Algo 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 Un poquito Más De contraste Porque aquí Me parece Que no has quitado Intensidad Ni tampoco Has añadido Y creo que Le hace falta Un poquito Más Para que salga Más el verde El rojo Y los colores Del mismo caracol Pero esta Bastante bien O sea Como foto Tomada Esta Perfecta Lo único Si hubieras dejado Unos milímetros Aquí arriba Pero bueno Aún así Sabemos todos Que estas fotos No son Preparadas No puedes decirle Al caracol Mira ponte así O Sabes Pero Está muy bien Lo único Que haría yo Es Esforzar un poquito Los colores Muy bien Muy nítida Perfecta Perfecta También Aquí habrás usado Algún objetivo De gran distancia Focal 100 200 milímetros Por ahí Para poder acercarte Muy interesante Eso también Me gusta Como has encontrado Aquí también En vez de ponerla En medio Como haría cualquiera La has puesto A un lado Aquí aunque también Te has pasado Con la vigneta Esta Pues ha quedado bien Yo creo que ha quedado bien Y ha quedado bien El filtro este De los colores Que le has metido Bastante interesante Ah Esta era la última Vale Pues nos queda Un poquito más Eso también Es un movimiento Muy bien Pillado Ah Esto es algo De De lucha Y tal Muy bien Yo probablemente La dejaría Esta en blanco Y negro Pero bueno Muy bien Me encantan Estos detalles De las redes Que pones Unos detalles Increíbles Una incidez Me gusta También Mucho contraste Muchos detalles Me gusta Eso es un efecto Muy interesante Lo habrás hecho Con el Con el zoom Cambiando La distancia Focal Mientras se hacía La foto Muy Si no me equivoco Por supuesto Pero muy interesante Interesante La puerta Con la sombra Otra puerta Me gusta Mucho Me encanta Muy buena Es que no quiero ser pesado Tío Pero Otra vez te has pasado Un poquito Con la viñeta Un poquito Menos Un poquitín Pero la foto Está muy bien Me gusta mucho También Perfecto 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 Me gustan los colores Está muy bien Esta Yo creo que se acabaron Bueno Pues es tiempo Para las conclusiones Primero Lo que me ha llamado La atención Es que tú Encuadras Muy bien Las fotos Luego No haces fotos Por Simplemente De vez en cuando No Tú llevas la cámara Contigo Y esto es lo que más mola Eso es lo que Lo mejor que puede hacer Cualquiera Me da mucha pena Que Que hay mucha gente Que quiere aprender Pero Les cuesta tanto Llevar la cámara Macho Es increíble La mía La están reparando Ahora mismo Y no la tengo Pero llevo una Analógica Imagínate Y Siempre hay que llevar La cámara Y haces muy bien Que la llevas siempre Contigo Buscas sitios Raros Interesantes Para hacer las fotos Tienes un estilo Yo diría Bien definido O sea La mayoría De las fotos Siguen Un estilo En concreto Bien definido Y Yo creo que Este es tu estilo Creo que Has encontrado Ya tu estilo De De fotografía Y tal Porque aunque Tengamos Fotos de De calle Fotos de naturaleza Y tal En todas las fotos Se nota algo tuyo Algo específico Y esto es lo mejor Y Lo Lo único Que no Que me ha llamado La atención De De mala manera Es Las Las viñetas Que te Te pasas un poquito Un poquito Ten un poquito De cuidado Con ellas Experimenta Coge una foto Y haz varios ajustes De la viñeta Saca la foto Y O sea Saca como Cinco Versiones Distintas Por ejemplo Y Y vete mirándolas Y Tienes que Notar La diferencia Donde esta El puntito En el que tu Consigues crear El mensaje Que quieres transmitir Pero No te pasas El límite De lo natural No parece Algo Anelito Aparte Vale Os invito A todos Que visitéis Su Su portafolio Es www.ramoncandela.com Yo diría que es un portafolio También bastante bien hecho La fotografía que has puesto De fondo Me llama la atención Porque No es una fotografía excepcional No es de las mejores fotografías Pero ya esta la cosa Que tu no quieres O sea De esta manera No llamas la atención A Al fondo de pantalla O sea Al fondo De De la web Pero Pero no es si pones una foto tuya Me gusta como Como lo has hecho Y Creo que esta bastante bien Y Creo que eso es Me gustaría Me gustaría ver tus trabajos Dentro de Unos meses A ver como Como sigues con tu estilo Porque me gusta tu estilo Es uno de estos estilos Que son Cuando una persona Encuentra su estilo Empieza a hacer fotos diferentes Fotos Que se notan Que son suyas Probablemente Si me das una foto tuya Que Que no la he visto yo Pues igual Igual soy capaz De reconocer Tu Tu estilo de retoque Tu estilo Del cuadre De la foto Sabes Esto esta muy bien Esta muy bien Esta muy bien En la fotografía Esta muy bien En la música En cualquier cosa En cualquier arte Lo mejor es tener Tu propio estilo Vale Por eso mucha gente Dice Me dice Por que Por que criticas Las fotos de la gente Si el arte Es algo muy personal Y si también Tienen razón El arte es algo Muy personal Y muy libre Pero hay Algunas cosas Que tienen que tener Ciertos límites Para Para expresar Las cosas bien Como Por ejemplo Las viñetas Que añades Que no están nada mal En algunas fotos Se han quedado Maravillosas Pero en otras Se has pasado Un poquito Y eso es en general Lo que te puedo decir Me alegro Que últimamente Estamos recibiendo Fotos Interesantes Con estilo Y de gente Que se esfuerza Para Para Hacer estas fotos Vale Eso es por mi parte Espero vuestros comentarios Debajo del video O En En el blog www.fotoescalera.blogspot.com Y Aprovecho la oportunidad Para invitaros A la web Que he abierto Hace Tres o cuatro días Que es Simplemente Fotoescalera.com Ahí tenemos Un foro Donde podéis Hacer preguntas O contestar A preguntas O dar consejos O lo que sea Y Quiero invitaros Simplemente A que A que La visiteis Y De esta manera Encontrar Lo que necesitáis O ayudar A los demás Vale Esto ha sido Por mi parte Para hoy Os deseo Un buen día Y Espero vuestros comentarios Para las fotos De Ramón Creo que han sido Bastante buenas Pero a ver Lo que decís vosotros Vale Saludos Chao Saludos Saludos Gracias.